Vamos a hablar ahora de la furia del viento en Ñembrí. Los alumnos, docentes y funcionarios del colegio Miguel Ángel Rodríguez de Ñembrí vivieron minutos de terror en la tarde de ayer. Un temporal azotó a la zona con fuertes vientos que destrozaron todo a su paso. El tinglado de la escuela voló por completo, al igual que los cierros de la estructura. Varias aulas quedaron destechadas parcialmente, las murallas cayeron, al igual que varios árboles y cables del tendido eléctrico. Todo esto ocurrió cuando los niños y adolescentes aún estaban en clases y tuvieron que resguardarse en la forma en la que podían. La escuela Miguel Ángel Rodríguez tiene 2.700 alumnos en todos los turnos y las autoridades informaron que las clases serán suspendidas este viernes, ya que la estructura edilicia quedó seriamente dañada y no se pueda arriesgar a los estudiantes. Las pérdidas son millonarias y los padres ya analizan las actividades para realizar la reconstrucción de la escuela. Se espera que la próxima semana los alumnos retomen sus actividades académicas y examen finales en el predio de la institución o en el lugar que las autoridades del MEC definan. Yo le arrinconé a mis alumnos, le dije que vengan, que me abracen y se subieron todos, algunos son en mí ahí y comenzamos a rezar al divino niño Jesús que tenemos una imagen en mi sala de clase. Y se tranquilizaron un poquito más. Donde más se asustaron mis niños fueron cuando un abuelito vino a retirarle a su nieta de mi sala de clase y ahí abrí yo la puerta y ahí vimos todo el desastre que hubo. Y otra persona llegó hacia atrás de la sala de clase y también la misma cosa porque tengo de dos puertas, uno que va hacia el tinglado y otro que va hacia el parque. Y ambos lados nomás fue un desastre. Y ahí comenzaron mis niños a asustarse. Pero gracias a Dios que a ningún niño de la escuela le pasó algo. Son todas pérdidas materiales, duelen, pero que alguna vez se va a volver a tener otra vez esa hermosa escuela, pero gracias a Dios a ningún niño le pasó nada. Es una gran tristeza porque somos fundadoras de Miguel Ángel Rodríguez y ver así nuestra escuela te da una impotencia tremenda. Impresionantemente, no sé, pero con la fuerza de todos los padres, yo sé, y de las autoridades estaremos levantando otra vez nuestro tinglado porque esta es nuestra escuela. Mañana no tenemos clases. Van a estar aquí la gente del Cuerpo de Bomberos, de Infraestructura del MED, van a estar realizando las evaluaciones en cuanto a los daños ocasionados por la tormenta. Y luego seguramente nos van a estar informando cuál sería el plan de trabajo a partir de ahora.